Muy buenos días, sean bienvenidos al programa especial de la presentación y clausura del primer grupo del curso de Marifa, desarrollado por la Casa de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. Agradecimientos sinceros a la coordinación, al personal por hacerme la invitación y ser parte de esta actividad. Mi nombre es José Bernardino, estamos para servirles. Desde ya vamos a dar inicio el programa especial para la presentación y la clausura del primer grupo del curso de Marifa. Para eso vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Ramona Margarita Domingo Díaz. Les suplico que le invitemos su cuerpo a todos. Gracias. 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 Gracias por su presencia por acompañar y apoyar a sus hijos en estos procesos de aprendizaje y especialmente en lo que es este proceso que se llevó acá en la Casa de Desarrollo Cultural del municipio de Cicatenango para que los niños puedan aprender a ejecutar a los niños, que es nuestro instrumento musical, así como también a los padres de familia que apoyaron a los niños en el proceso de inducción, la ejecución de la guitarra. Muchas gracias. A los niños también por su interés y por su participación. Gracias. Gracias. también por su apoyo en las actividades que hemos realizado, a los medios de comunicación que son parte esencial de esas actividades para promocionar a la Casa de Desarrollo Cultural en este municipio. Así es que sean bienvenidos y bienvenidas, damos inicio con nuestra actividad y el programa preparado para ustedes en esta hora de la mañana. Les brindamos fuertes aplausos a los niños que han portado mucho en el bebé y entonces nos vemos que ellos son el semillero de nuestra cultura. Agradecimientos muy especiales también a Manuel Mendoza que ha sido el instructor durante este tiempo de preparación. Muchas gracias y damos inicio entonces. Gracias especialmente a la licenciada José Bernardino por su apoyo en la conducción de este programa. En contexto de esta pandemia, la tradición de esta actividad se está llevando a cabo gracias a la colaboración de los medios de comunicación, Radio Jepantelango Online, Sánchez Films y Cable y Sol Sarcán, H7 Guatemala. Quienes que nos ven a través de estos medios, solo especial para cada uno de ustedes y esperamos que disfruten de esta actividad. Por supuesto, agradecemos también a Zona Instrumental, a Yamancú y por supuesto también a la municipalidad por el apoyo que le han dado a la Casa de Desarrollo Cultural para el desarrollo de aprendizaje de los niños a la manita. Vamos a continuar con nuestra programación en esta hora de la mañana. A continuación tenemos la presentación del curso a cargo del instructor, el profesor Manuel de Jesús Mendoza. Vindemos fuerte aplauso. Vindemos muy buenos días para nosotros, como Casa de Desarrollo Cultural del municipio de Bacantelango. Es un gran honor y una gran satisfacción haber llevado a cabo estos talleres de formación. En cuanto a la maripa sabemos, yo lo decía al principio del taller de que en el municipio de Bacantelango es muy rico en cultura y lo sabemos que los niños tienen diferentes habilidades. Por lo tanto, con el personal de la Bacantelango de Desarrollo decidimos formar principalmente el primer taller relacionado a música, que fue el taller de guitarra. Nosotros somos ya también a entregarles el diploma de participación a los niños que estuvieron participando en ese primer taller, que es el de guitarra. Y, pues, debiendo la necesidad de también que hay que explotar el talento de los niños y lo cual para la maripa, decidimos llevar a cabo el primer taller de inducción a la destrucción de la maripa, que en el mes de agosto se inició con esa inducción entonces y fueron tres meses de formación. Y, pues, por lo tanto, llevamos a cabo y, pues, decidimos formar esta actividad el día de hoy para que de una vez las dos actividades y llevar a cabo la entrega de probas a los niños de mi casa y, por supuesto, también a los niños de mi familia. Personalmente, es una gran satisfacción, ya que los niños se han producido muy interés y deseaban a los padres de familia de los pueblos también que les han invitado y, muy importante, seguir apoyándolos en eso, que es el talento que cada uno de ellos tiene. Así que, no me queda nada más que agradecerles a ustedes su presencia y les vamos a disfrutar de esta bonita tienda. Bien, los aplausos al profesor Manuel de Jesús Mendoza, pues, creo que es bien merecido. También, les hemos hablado de la persona que ha colaborado con Manuel. Nos puede mencionar, Manuel, que es una persona que... José Escuardo, mamá. José Escuardo, el otro primero. Aplausos a José Escuardo, mi hija. Los amigos, la mano directa de Marieta, en relación a este curso de Marimba. ¿Mas gracias? Vamos a continuar con nuestro programa. A continuación, vamos a tener la presentación del grupo dos del taller de Marimba y tejado por Jonathan. Aplausos para Jonathan. Aplausos para Edman. Fuertes aplausos también para el niño Bruno. A Yasmin. Fuertes aplausos para Yasmin. A Florecita. A Florecita. Y fuerte aplauso también para el niño Dani. Ellos son los que corresponden al grupo número dos del taller de Marimba. Así es que, nuevamente, fuerte aplauso para ellos. Hoy, vamos a adelantarnos en escuchar la primera melodía interpretada por este grupo de niños. Nos va a interpretar la melodía, un día en la feria. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a Eduardo y Carlos Salomón realmente aplausos para ellos quienes nos debetaron con esta hermosa melodía luculada, esperanza linda del compositor y maestro Aurelio Camposeco Salazar vamos a tener más sorpresas en esta hora de la mañana, vamos a tener la presentación del grupo cuatro del taller de palimba integrado por Edison aplausos para Edison a Didier aplausos para Didier a Yaneri aplausos a Yaneri a Owe aplausos a Owe y a Domingo también aplausos ellos son los integrantes del grupo cuatro del taller de palimba de parte de la casa de desarrollo cultural del ministerio de cultura y deportes vamos a tener a bien a disfrutar de otra hermosa melodía titular mi flor de mayo composición de Roderico Terrera aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 capacitación, introducción a la ejecución de la maripa. Municipio de Zacatenango, departamento de Huehuetenango, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Sin embargo, pues, hasta esa fecha, por motivos de clausura, estamos haciendo entrega de cicloma correspondiente. Aparecen las firmas de la licenciada Astrid Mariana Teleguario Jart, directora de participación ciudadana, y el licenciado Ernesto Salvador Flores Ferez, director general de desarrollo cultural y fortalecimiento de las culturas. Le brindamos fuertes aplausos entonces a Cintia Noritita Miguel Pesquimero. Corresponde también la entrega de el siguiente diploma a Amy Joseph Delgado Delgado. Le brindamos fuertes aplausos a Amy y estaremos haciendo una entrega de cicloma en su momento. Le brindamos fuertes aplausos aplausos a Carlos Salomón Delgado Castillo. Muchísimas gracias también por su paso. Ay, Salomón. ¿Verdad? A usted. Muchas felicidades, Carlos. Fuertes aplausos a Jonathan Alexander Quiñones Castillo. Muchas felicidades, Jonathan. Fuertes aplausos a Bruno Juan de Dios Domingo Delgado. Muchas felicidades. Muchas felicidades. También hacemos entrega del diploma a Nathalie Sofía Jiménez Díaz. Fuertes aplausos para Nathalie. Muchas felicidades, Nathalie. Fuertes aplausos a Edi Brandon Carmelo Montejo. Felicidades, Edi. Y una vez más, nuestros agradecimientos a los padres de familia por ese apoyo. También para ustedes, fuertes aplausos, por favor. Bien, para continuar entonces con la entrega de los diplomas, vamos a hacer el llamado para Edison Alexander Mendoza Esteban. Fuertes aplausos entonces aquí para Edison Alexander. De igual forma, invitamos a Ángel Adú Calderón Jiménez. Los aplausos. A Domingo Francisco Ángel Domingo Delgado. Los aplausos entonces ahí para Domingo. De igual forma, invitamos a Pidier Adú Calderón Jiménez. Fuertes los aplausos. Invitamos entonces a Edgar de Jesús Silvestre Ross Edgardo de Jesús Silvestre Ross, fuertes aplausos entonces ahí para Edgardo y muchas entidades, continuamos entonces ahí y vamos a continuar entonces con mi entrega de los diplomas, voy a llamar por acá a todos en la primera etapa de la del taller muchas felicidades a seguir con este arte voy a llamar por acá a Janely Julieta Cotacruz muchas felicidades muchas felicidades y muchas felicidades voy a llamar por acá a Luzmin Doneli Jiménez Silvestre y vamos a el Estado a seguir en el arte de Madrid voy a llamar por acá a Orvin Romario Romario Jiménez Silvestre también a y voy a llamar por acá a Irma Josuelo Ross Domingo muchas felicidades y voy a ir cosechando este arte de la marimba a a Darwin Luis Ros Domingo también por acá vamos a llamar muchas felicidades y a Yasmine Elizabeth Ferreira Díaz también vamos a alcanzar por acá a ver de Dios a los venidos vamos entonces a continuar con el programa que se viene preparado para qualifying y recibiéndose ustedes ¿Quién, después de llegar a los niños que ya tienen este talento para la institución de la maripa? Pues para nosotros es un verdadero placer verlos desarrollar de esta manera cultivando el arte de la maripa. A continuación vamos a tener realmente la presentación del grupo cuatro del taller de maripa integrado por Edison, Didier, Yanemi, Owen y Domingo. En este momento ellos tendrán a bien de interpretarnos la melodía amandita composición de nuestro paisano maestro Mario Herrera Cano. Que el paz descanse. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es su comentario en relación a este evento que estamos viendo hoy? Pues en estos momentos vengo acompañando a mis nietos, Kevin y Edwin. Los vengo acompañando porque el día de hoy les dieron un diploma a cada uno de ellos por haber participado en un taller de ejecución de guitarra. Ese es el acompañamiento hoy. Pero hábleme un poquito en relación a sus propias composiciones. Bueno, hablando de composiciones, pues yo me dedico a mis ratos libres, a escribir poesía, de distintas formas. Esa es mi actividad. Pero yo me dedico... En primer lugar, puedes bajarle todo. ¿Puedo agarrar? Dele, dele, dele. Ahí da. Dele. Me dedico mis ratos libres a escribir poesías. Pues, además de ello, pues yo trabajo como secretario del juzgado de más de casi mil. Tengo más de 30 años de trabajar. Ya empré, pues tendré que ya hablar de una fubilación. Hábleme un poquito más de las composiciones. Gracias por los aplausos. ¿Cuáles son las composiciones que han sobresalido? Que más recuerda a la gente. Sí. Quienes aman el poema, pues sí. Que les gusta componer. Pues, como te podrás dar cuenta, ¿verdad? Fuiste mi compañero de sexto año. Estudiamos toda la primaria juntos. Por eso también, y felicitamos a los padres de familia por ese gran apoyo en la escuela. Qué buen apoyo, realmente. Es un gusto de hacer poesías y desde la primera he sido ganadorado. También he escrito poesías a jovencitas, a las electas como reinas. Y también obtuve en un principio, y aplausos para Carlos Salomón. En relación a las composiciones de poemas, ¿qué es lo que le indica a usted? ¿Qué es lo que le recomienda o le puede decir a la juventud a los niños? Pues, la composición de poesías ha estado siendo ya bastante olvidada. Tuvimos maestros, como te recordarás, ¿verdad? Ellos nos enseñaron poesía. También, la poesía me fue inculcada en mi casa de habitación por mi abuelo, que fue uno de los primeros profesores de Cacapelaco. Yo pienso que escribir también viene por herencia. Mi bisabuelo fue uno de los primeros que organizaron el Baile del Torito en Cacapelaco. También tuve un tío que tomó parte en la organización del Baile del Torito. Y yo sé que mi bisabuelo, José Rojas, fue el que le hizo la relación a todos los integrantes del Baile del Torito en Cacapelaco. Pues, yo pienso que desde ahí viene parte de mi formación. Bueno, próximamente estaremos buscando allá en su casita para que le hagamos una entrevista completamente formal en relación a los poemas que ha hecho. Pues, muchísimas gracias. Pues, yo me siento muy contento en esta actividad que se está realizando. Ahorita me estoy dando cuenta que esta es la verdadera casa de la cultura. Pues, qué bueno, ¿verdad? Porque aquí estoy viendo que hay niños, adolescentes, que están ejecutando muy bien la maripa. Y yo pienso que nuestra tradición, nuestra cultura, debe ir avanzando cada vez más adelante. Porque tiene que haber personas que dediquen un tiempo. Porque de lo contrario, nuestras culturas, nuestras tradiciones, todo eso se va terminando prácticamente cuando no hay alguien que resalte esos valores. Yo les agradezco mucho a ustedes la buena voluntad, porque eso se necesita de buena voluntad para ir rescatando lo que hemos perdido con el tiempo. Gracias, maestro. Israel, muy amable. En la próxima estaremos juntos. En la próxima estaremos juntos. En la próxima estaremos juntos. 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 Huehuetenango del maestro Gonzalo López Rivas, al ritmo seis por ocho. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501